Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. Después de 16.262 contagios y 307 víctimas fatales, anunciaron en el día de ayer que Campana tuvo su primer día sin internados por COVID. Esto es una buena noticia que anunciaron desde el Hospital Municipal y también los dos centros de salud privados de la ciudad. Ni el Hospital Municipal ni los centros de salud privados de la ciudad cuentan con internaciones derivadas de contagios, confirmaron autoridades sanitarias. Un panorama alentador y un alivio no solo para toda la sociedad, sino también para los profesionales de la salud. Luego de meses de confinamiento, donde el sistema de salud estuvo muy cerca del colapso, donde hubieron 307 víctimas fatales en nuestra ciudad según la sala de situación del Ministerio de Salud y 16.262 contagios desde el inicio de la pandemia, llegó esta buena noticia que nuestra ciudad tuvo su primer día sin internados por COVID. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.